Unidad 1 Introducción de la unidad didáctica Los progresos científicos y tecnológicos han evolucionado rápidamente causando cambios en los procesos industriales en los últimos años. Estos cambios acarrean nuevas problemáticas ambientales que necesitan ser abordadas a través de otros instrumentos de gestión de tipo preventivo y correctivo. El ingeniero industrial obtiene conocimientos que le permiten participar con los que colaboran en el diseño, ejecución, operación, mantenimiento, control y evaluación de empresas de producción de bienes y servicios. Su función radica en coordinar e integrar todos estos aspectos para lograr un objetivo común. En el entorno industrial en el que vivimos se presentan problemáticas ambientales a nivel global, regional y local, ambiental, así como las secuelas sobre los ecosistemas y la salud del ser humano, razón por la cual, en la presente unidad, se propone estudiar las estrategias para un desarrollo más sostenible, utilizando indicadores de sostenibilidad, producción más limpia, un plan integral de manejo de residuos sólidos, la normatividad ambiental, el uso eficiente de los recursos y la metodología de las 5 S en el manejo ambiental y la productividad, entre otros. ¡Bienvenidos!